El secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen, informó que estarán esperando a que disminuyan las lluvias para realizar nuevos muestreos a la playa del Joli, la cual fue catalogada como no apta para el uso recreativo por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en julio de este año. Mientras tanto, exhortó a los ciudadanos y turistas a que no la usen. Que seguiremos nosotros haciendo la evaluación de estas playas, desafortunada o afortunadamente hasta el momento no ha vuelto a haber una nueva evaluación debido a las tormentas. Cuando hay tormentas todo esto se mueve mucho y entonces no es válido el resultado. Vamos a esperar que disminuya la cantidad de tormentas para volver a hacer estas evaluaciones y estaremos informando. Por el momento la playa que tenemos ahorita dicha que no debe ser usada, les pedimos que por favor no se use esa playa. El secretario mencionó que se le hizo del conocimiento al municipio sobre el resultado de la playa que no era apta para el uso recreativo y así hicieran algunas estrategias en el sentido de prevención, ya que las playas no se contaminan solo porque sí, son generalmente por acciones de personas o municipales las que de alguna manera pueden impactar en eso. Entonces siempre hablan con las autoridades locales para ayudar en la solución de los problemas. La recomendación hasta este momento es el hecho de que no se use esa playa y que nosotros seguiremos evaluando. Por supuesto hay que tener un control permanente de todos los desechos y de todas las situaciones. Después de tres años y medio, Puerto Vallarta volvió a registrar una playa no apta para el uso recreativo. Fue el marzo del 2019, en plena temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, cuando este destino tuvo dos playas contaminadas, por lo que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Copris Jal, exhortaba en ese momento a las autoridades municipales a cerrarlas. Orden que Protección Civil Municipal acató y prohibió el uso del Popular Balneario de los Muertos y Olas Altas Cuale. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.